hola amigos y esto es parche y estamos teniendo la partida en pareja la partida rápida como vamos con mohamed ectami nivel 42 yo soy el rojo jugamos contra alma nivel 96 y el azul es yusilet córdoba a nivel 22 hay que recordar mis suscriptores que los que pongan algún comentario en este vídeo participan en el sorteo de un millón de monedas que celebraremos el 1 de marzo de 2021 y bueno dicho esto es lo que sabe que pongamos un poquito de musiquita para alegrarnos el alma y 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 Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, que estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas. ¿Qué hieres y qué matas? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, que estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Rata de dos patas, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, que estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Entre tus gestos, tu risa, tus labios, no sé. Otra vez no contaré ni hasta diez, me lanzaré a tu vacío, como un loco perdido, me perderé. Entre tus gestos, tu risa, tus labios, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas, de perderme entre tu piel, una y otra vez. Donde estarás, donde estaré, ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber. Donde estarás, donde estaré, si me vuelvo a perder. En el mar de tu sonrisa, y otra vez. Otra vez, no estaré ni a correr, si el corazón se me para, cuando me veo a tus pies, y sin saber ni el por qué, serán tu gesto, tu risa, tus labios, no sé. Otra vez, no contaré ni hasta diez, me lanzaré a tu vacío, como un loco perdido, me perderé. Entre tus gestos, tu risa, tus labios, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas, de perderme entre tu piel, mira niña, una y otra vez. ¿Dónde estarás, dónde estaré? Si me vuelvo a perder, en el mar de tus sonrisas, y otra vez. Si me atrevo a decir, que eres todo lo que me hace sentir, no soy nada sin ti. ¿Dónde estarás, dónde estaré? Ni siquiera lo sé, me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber. ¿Dónde estarás, dónde estaré? Si me vuelvo a perder, en el mar de tus sonrisas, y otra vez. Y otra vez. Otra vez voy a desaparecer, con tu carita de buena me haces enloquecer, y no me quiero perder. Entre tus gestos, tu risa, tus labios, no sé. Vivo en una ciudad, conectada entre ciudades, donde la gente de diferentes lugares, reclaman historias, que acaban transformándose en planes, tan fuertes como las verdades, hablo de pares, hablo de jardines, hablo de puentes, que unen a la gente corriente, y los transforman en algo más que una realidad, para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo, ahora es el momento porque así lo siento. Ciudadanos de un lugar llamado mundo, tenemos un plan. El pintor y el actor traman un plan, el florista y la ciclista están tramando un plan, el arquitecto y el camarero están planeando cómo mejorar el lugar. Señoras y señores, somos movimiento, este es el momento, juro que no viento, somos el motor de las calles en acción. Si el sol se pone entre los balcones, y las nubes se esconden en la oscuridad, la ciudad se llena de luces de colores, ante otra noche que promete ser especial, que vende la ilusión y la conexión, que prende la chispa de la voluntad. Sí, una vez más, sí, una vez más. Ciudadanos de un lugar llamado mundo, tenemos un plan. 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 Ahora es el momento porque así lo siento. Tenemos un plan. Sí, tenemos un plan. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Ya verás, me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas No soy solo un adolescente, pero entra en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas Con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas, con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Y tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces y aunque todo se hunda Seguiré aquí en pie En pie Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entra en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas Con las luces apagadas Y empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Es tan bonito esto de soñar A sentirme más seguro A sentirme más seguro Hoy no me salen las palabras, no sé, será que hoy vengo a hablarte de amor Puedes tratar de comprenderme o no, pero no cambiaré de opinión Lo que está muy claro aquí, es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada para darme amor Y no me cambies de tema, hoy la luna llena quema Como este silencio tan incómodo Hace tiempo que me fijo, que besas tu crucifijo, si algo hay malo en las noticias Y que te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa a la protagonista Que le suspiras al cielo como pidiendo un deseo cuando empieza a atardecer Y que te haces autofotos colocando los morritos como si fueras un pib Hace tiempo que te observo, un día más del que te quiero mujer Y ahora dime lo que piensas de lo que te he dicho amor No tienes que darle vueltas Deja que hable el corazón Bueno amigos, pues habéis visto la partida como hemos ganado La verdad es que la estrategia que ellos tenían Yo creo que no tenían ninguna estrategia La nuestra era pues eso, ir cerrando, avanzar Y bueno amigos, pues si os ha gustado la partida Espero que les de un like Recordar a mis suscriptores que los que pongan algún comentario en este vídeo Participarán en el sorteo de un millón de monedas Que celebraremos el de 1 de marzo de 2021 Y si no eres suscriptor pero quieres participar Pues el paso número 1 te suscribes Paso número 2 deja el comentario Bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia ¡Gracias!